¿Qué tal euforicos? Ya estamos aquí de nueva cuenta en Euphoria Fútbol para llevarles de eso que nos gusta tanto, el fútbol. Así que vámonos con lo bueno de la semana, con Omiguan. Salve, fratribu. Vámonos con lo bueno de la semana y esta semana vamos a hablar de los dos equipos que van de líderes en la Liga MX Guardianes 2021, que viene siendo ahora sí que el cielo y el infierno. Bueno, pues Diablo y Santos están empatados con siete puntos que la mayor diferencia de goles del Toluca le da al primer lugar. Pero dos equipos que empezaron bien en el torneo, que bueno, va sumando. Vamos a llevarlo a la conca. La temporada pasada fue muy efímero y terminamos en el onceavo. Pero bueno, va bien, va bien. Y el Santos también que va bien con un portero que realmente Acevedo está sorprendiendo. Está manteniendo su portero bien cero en tres tidos. Estar de buena manera. No hay cosa que pasa de Malagón, de Caxa, que también es un portero que está respondiendo. Creo que por ese lado va muy bien. Por ese lado sería lo bueno. Tiene Manchester United. Está regresando por sus fueros y en el clásico de la fútbol inglés dejó fuera a Liverpool de la FA Cup. Y hubo dos clásicos seguidos. Hubo dos clásicos. Sí, Liga dejó mucho que desear. Es horrible. En el de Copa 3-2 estuvo bastante bueno y el Manchester sigue de líder en la Premier. Entonces, bueno, ahí la lleva Solskjaer. Y bueno, pues ahí vamos más o menos con los pronósticos, salvo el Chelsea que nos está cayendo, ¿no? Bueno, ya se cayó. El Arsenal. El Arsenal y el Chelsea ya nos van a fraudar. Para acabarlo, bueno, pues yo tengo que sí lo bueno. El gol más rápido del Nápoles en su historia. El tercero más rápido de la liga de la Serie A. ¿Ocho segundos? Nueve segundos. No, ocho, nueve. Nueve segundos. Nueve segundos. Nueve segundos. Y es el tercer gol más rápido de la Serie A. Que bueno, eso es lo bueno. Digo, lo malo ya lo dirían ustedes. ¿Qué pasó con el Nápoles después? Pero el Chucky sacando su velocidad y anotando en segundos. Eso sería lo bueno de esta semana. Y ahora sí, cedo el balón para mi compañero que no es ambidioso porque no le da con ninguna de las dos. Maléctitum. Adelante. Acá lo tomamos y este, pues lo malo nada más para darle continuidad, pues es que ni con un gol de ocho segundos le bastó al Napoli ni siquiera para empatar. Y acaban perdiendo. Pero bueno, eso no es tan malo. Al final van, están haciendo una buena temporada. Lo que sí está muy, muy malo es que se suspendieron en esta jornada dos, bueno, se pospusieron dos partidos por los contagios de COVID. Monterrey es el villano. La verdad, manejaron muy mal esto de los protocolos y cómo fue el manejo. Fules Mori. Fules Mori y ya sabían que estaba contagiado. Eso es inaceptable. Y simplemente lo que pasó fue el efecto dominó. Sí, 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 de hecho fueron pocos contagiados de la América, para lo que se esperaba. Cinco, ¿no? De la América y ya también ahorita lleva cuatro el Atlante. Ah, sí, cierto, porque jugaron el lunes, entonces. Así es, todo se pasó. Pero por ejemplo, ahí nada más te digo, lo malo, Maléctitum, sí, lo malo suspendieron los partidos en la Liga MX, en la Guardia del 2021. Pero en la Liga de Expansión, a Atlante no les suspendieron el partido y les valió. Y entonces vamos a seguir. Se va a seguir el contacto. Sí, eso es bueno. Un círculo. Es que esa pobre liga, de verdad, que se están esforzando en destruirla. Pero la próxima semana vamos a un poquito de lo que dijo la FIFA sobre los descensos, con un poquito más de tiempo. Pero bueno, continúe. Y bueno, lo que sí, el Juego de la América Juárez se reprogramó para el martes, es decir, unos pocos días después. Esperemos que todo salga bien. Ahora, en lo malo, bueno, en Italia, en la final de la Supercopa entre la Juve y el Napoli, Insigne, el jugador veterano emblemático del Napoli, cuando iban 1 a 0, erró un penalti. Digo, que bueno, por la Juve, pero es terrible, ¿no? Digo, la oportunidad, quién y todo. Y bueno, al final, la Juve acabó ganando 2 por 0. Entonces, digo, muy malo por él. Por el Inter y cada día, un fake-up fue eliminado. Entonces, ni liga, ni copa, ni copa de la liga, ni se le ve visto de que pueda mejorar el Arsenal. Lo que vale, pues también es muy malo. Otra cosa terrible también por allá, pues el PSG gana su séptima... ¿Qué fue? ¿Supercopa? Supercopa. Supercopa, ¿sú? Supercopa de... Supercopa consecutiva, séptima. Entonces, ha sido más aburrido. ¿No? Entonces, pues es muy, muy malo. Y bueno, estamos por llegar a la mitad de las ligas. En algunas ya están llegando, en otras faltan un par de juegos y así. Pero bueno, nada más para mencionar rápidamente. En España, el Huesca, pues está en puestos de descenso. En Italia, el Parma y el Torino están en puestos de descenso. Y en la Bundesliga, pues un histórico como el Schalke. Schalke, Schalke. No solo están puestos de descenso, está en el último lugar y además fue paleado por el Bayern. Sí, sí. Yo creo que desciende, pues ya. Al Schalke no tiene oportunidad, pero bueno, pues la verdad es que yo ni siquiera recuerdo cuántos años tenga seguidos jugando en la Bundesliga, pero deben ser bastantes décadas. Sí, pues es un protagonista normalmente de la Bundesliga. Una pena. Sí, sí, todavía. Estuvo a Raúl y... Creo que a Vicente Sánchez, ¿no? A Vicente Sánchez, claro. Claro, estuvo a Vicente Sánchez. Sí, 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 es un equipo protagonista y bueno, a lo mejor ni mencionemos quién era uno de sus fans más grandes. Pero, pues te paso la bolita para que nos digas qué fue lo feo de esta semana. Ok, y aquí ya recibimos, la bajamos con el muslo, la controlamos y nos vamos con lo feo. Y bueno, para empezar, a veces pienso que mi equipo es malo o le va mal, pero después me acuerdo del Atlas y se me pasa, o sea, de plano. No puede haber un equipo al que más mal le pueda ir. Va a cumplir 70 años del único campeonato que ha conseguido. Único, del liga, sí, claro. Pues este Atlas que empezó y como casi siempre, bueno, ya nos tiene acostumbrados con tres derrotas y sin haber metido un solo gol. O sea, un solo gol, no ha notado. No, nada, nada, no, y no se le ve. Y desde el año pasado no sé cuándo fue su último gol, ¿eh? ¿Por qué? No, y además lo primero de todo es que Diego Coca diga que están jugando bien, o sea, que su entrenador diga, pues están haciendo un buen esfuerzo, o sea, están haciendo buenos partidos. Los goles del Tigres fueron circunstanciales, o sea, o sea, de plano. Sí, y sin Guiñac. Sin Guiñac y todo. O sea, entonces, de plano, ya están buscando quién lo sustituya a Diego Coca. Pero, pues al paso que vamos, vas a cambiar tu sección, ¿no? En lugar de ponerlo feo, vas a cambiar tu sección Atlas. Atlas, Cruz Azul. Sí. Sección Atlas. Sí, claro, ¿no? Pero de hecho ya nombran al Piojo, pero como cobra tanto, pues se van a ir a lo mejor hasta con el Chepo. No, no va a ir a el Chepo, por más que quiera. Y el Chepo, pues sí. Tampoco. Sí, cobra carito también, pero ya. No, pero. Es lo mismo el Atlas, es un equipo que han dejado de morir. Sí, con quien sea, con quien sea. Y con Televisión Azteca parecía que iba a ser el consentido, pues no pasó nada. Grupo Orlegui lo tiene a Ori, a Furch, y se lesiona luego, luego. Hasta mala suerte también tiene. Pero sí es una pena, es una pena por la afición tan fiel que la... Caray, yo no. Yo te digo que la plantilla no es tan mala. No, 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 realmente no es tan mala. Ahora, empezaron contra... ¿No va a tener un gol? Pero empezaron contra dos de los favoritos, ¿no? Empezaron recibiendo a Tigres y a Monterrey. O sea, también estuvo fuerte y contra Querétaro fue un gol ahí. Sí, circunstancia no también, no, no jugaron tan mal. Pero bueno, no es ahorita, digamos, este torneo, sino es lo que viene acarreando de años. Claro. Ya sea el peso de años, lo que pasa, ¿no? Digo, ¿cuánto se aventaron sin ganar con Rafa Puente? Rafa Puente, sí. Entonces... Es que sí, ya son muchos torneos que de plano no dan una y pues ahora sí que lo están pagando caro. Y lo más caro es que les va a costar pagar los 120 millones, o sea... Ah, pero por eso quitaron el descenso. Ah, claro, eso sí. Por eso quitaron el descenso, para que el Atlas no descendiera, ¿no? Sí, si no ya hubiera descendido por lo menos tres veces. Sí, seguro. Es el Veracruz de los 20s. Sí, sí, sí. Como el Pachuca. Pachuca de final de los 80s subía, bajaba, subía, bajaba. Ah, sí, sí, así es. El mismo Atlas, en los 70s, subía, bajaba. Pero bueno, vámonos con otro que, bueno... Ya que decías, maleditum, de lo que pasó con el equipo América, donde se aplazó su partido. De hecho, pues esto no se iba a dar según se había quedado, ¿no? Si eran menos de cinco jugadores los que daban positivo, se jugaba. O sea, se jugaba como estaba contemplado en el calendario. Y, pues, le dieron chance a la América, pues, que se pospusiera unos días más. Y eso, bueno, pues yo no sé hasta dónde le va a beneficiar, ¿no? Pero bueno, eso también es feo, porque para unos sí y para otros no. Entonces, hay que ser parejos. Ya, ahorita estamos en polémicas. No, ya. Ahorita ya no. Va a qué decir más. Pero bueno, lo que sí es también polémico es lo que sucedió ahora esta semana con Alan Musso. Donde, pues, otro de esos videos... Y Cabecita, ¿no? También. Sí, bueno, Cabecita la semana pasada ya lo platicamos. Lo platicamos. Y ahora está. Alan Musso. Esta es la segunda vez que le pasa a este jugador. O sea, hay que recordar que ya tiene rato que también lo había cachado. Saliendo de fiesta. Pero en esta ocasión ya le valió, ¿eh? O sea, echándose a sus shots y sin cuidando. Sin cuidar los protocolos. Y bueno, derivado a esto, se dio lo de este comunicado que muy bien, ¿eh? Otra vez el licenciado Arriola, el presidente de la Liga MX. Sí, Arriola. Sí, Arriola. Quien, pues, ahora sí que sacó este... Pues, sí, desplegado que es como una sentencia, ¿no? Ahora sí que para aquellos indisciplinados que, de plano, si no hacen caso a lo que se les está pidiendo, pues, van a salir sancionados. No solamente con partidos, sino también con dinero. Son 100 mil pesos, ¿no? 100 mil pesos. Oye, entonces, Alan Mosso ya está listo para irse a las chivas, ¿no? Ya, yo creo que sí, yo creo que sí. Ya lo va a estar buscando, Peláez. Ya tiene el perfil. Ya tiene el perfil. Y les falta ese lateral, además. Muy bien. Bueno, y bueno, continuando con lo que pasaría, si no siguen las medidas protocolarias, en suspensión de 10 días y se presenta, hasta que se presente un examen con negativo a COVID, podría reintegrarse. Entonces, es bueno, ¿eh? Porque si se cuidan ellos, cuidan a los demás y eso no solamente los jugadores, sino todos. Ahorita, todos tenemos que hacerlo. O sea, por el bien de todos. Muy bien. Entonces, ahora sí que... Y bueno, ya para acabar en lo feo internacional, ya lo comentaba Omiguan, en cuanto a que el Manchester United ganó en el torneo de Copa al Liverpool, que de plano ya no da en los últimos partidos lo que antes, ¿no? Por lo menos lo que nos tenía acostumbrado este equipo. Es a la baja. Sí, va a la baja. Pero ganado. Pero ganado. Tres empatados y dos perdidos. Y de plano, nada más porque tienen... ¡Vala! ¡Ahí! Es un juego. Pero, o sea, sí, 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 el equipo se ve mal y... Es mal, aparte, sí. Sí, sí, o sea, no están jugando. O sea, sí, sí. Y con el United, les digo, porque Salah metió esos dos goles, pero... Manchester les pudo haber metido otros tres goles. O sea, fácil. De hecho, Cavani pegó uno en el poste y otras dos atajadas. Bueno. En fin. Bueno. Pues eso es lo que tenemos esta semana. Así que, eufóricos, los invitamos a que sigan compartiendo. A que nos den su valioso like. Y que continúen con nosotros. Continuamos, eufóricos.